Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se te rechina el amor y me das vueltas a ver. Y sabes que la vida del Señor quiere mandar sin receta, pero rogar jamás. Este es para ti, chiquita Bendy. Y 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 yo siento por ti, mujer, algún día se te rechina el amor y me das vueltas a ver. Y ya verás, hoy tendrás toda la oportunidad de tenerlo con tu a ti. Tú sabes si eres precioso mi corazón. Con tu a ti, chiquita Bendy, algún día sé cuí. Tú sabes, yo siento ¿no? Es mas tú. Y yo siento porque lo siento. De los dedos, a la cuello, a la sal De este amor, que yo sigo por mi mujer, a la comienza de mi cara Y de todas las cosas, en las cadenas, en las tierras Que la vida me enseña hoy, de todas sin recertar, pero ya Y a más, para que sientas lo que es que déjame, y después perderte A los De este amor, que yo sigo por mi mujer, a la comienza de mi cara De este amor, que yo sigo por mi mujer, a la comienza de mi cara Que la vida me enseña hoy, de todas sin recertar, pero ya Cuando, que amas, con origen, en el camino, en el camino De mi bebé, chico, jugaderos, de ritmo De este amor, que yo sigo por mi mujer, a la comienza de mi cara Y de todas las cosas, en las cadenas, en las cadenas, en las cadenas, en las cadenas Que la vida me enseña hoy, de todas sin recertar, pero no me va a marcar Seguimos caminando, dice ¡Fuelta, mi calor! ¡El jugo a pasar! ¡Fuelta, mi calor! Y decidí que era tiempo de poder La prima niñera lo que sucedía Cuando ya lo sucederé Cuando ya lo sucederé Y ahora, que el pasado que un día me veía que sucederé Aún me falta un marido y cuando pase y fui a ti Y ahora, que yo tuve un marido que me he hecho sobre todo Recordar que nada no solo me queda, pues ya se manchó Y así seguí, hasta que hay otra forma de hablar Por mi amor, a tu vida no le quiera regresar Pero de seguida siempre va contando O de esta canción que dice sí Lo voy a seguir Que triste estoy Le gustaba tanto de a mí Me gusta lo de ahí Cancionero, canta esa canción Que triste estoy Cancionero, canta otra vez Te quiero recordar Me gusta lo de ahí Me gusta lo de ahí úí, me gusta lo de ahí Y canciónero, canta esa canción Ok Quiero agradecer a Tremicumbia Muchas gracias